India me llama, yo estaba abajo con Noa y mira, te voy a mostrar esa. Yo armé la cama, la de Noa es la mía, el placar y todo el piso. Ahora le voy a mostrar otra cosa. Ahí está la pieza de mi hermano, la armé la cama y adentro del placar está toda su ropa tirada. Acá está el baño, yo ordené toda la ropa que había tirada y puse la toalla. Y esta es la pieza de mi papá, la armé toda la cama y acá está toda la ropa de mi mamá. Entonces papá le va a pagar 30 pesos a Noa y 30 pesos a India.